Aún siento tus caricias en toda mi piel Aún siento tu aroma en todo mi ser Y no sé qué es lo que voy a hacer Si tú no me vas a conflacer Aún me va de tu recuerdo y en el silencio eterno de mi cama Protagonista es el invierno sin conservar la calma Solo tú eras capaz de descifrar la drama Solo el brillo de tus ojos desnuda mi alma Y junto a ti era un caballero consumido por las llamas de cada beso Y por eso del exceso me volví preso y lo siento Por más que trato de borrar tu nombre de mi mente Y mi cuerpo me invade el recuerdo y lo siento Como si fuera ayer pero vuelvo a ti Y el presente no se compadecerá de mí Más por ti yo viví, reí, creí que sería feliz Pero no fue así Y el presente no se compadecerá de mí Más por ti yo viví, reí, creí que sería feliz Y el presente no se compadecerá de mí No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Por más que pase el tiempo yo te voy a recordar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Por más que pase el tiempo yo te voy a recordar Y por las noches yo me levanto Buscando tu presencia y no la encuentro Y me vence el llanto Ay, es que vuelvo en sí Todo ha cambiado desde que no estás aquí Dios, ¿por qué esto tiene que ser así? Porque todo esto me pasa a mí Más no comprendo por qué tomaste la decisión De abandonar y dejar este triste corazón Que no hizo otra cosa más que amarte Y mis canciones dedicarte Y yo quisiera encontrarte entre las estrellas Pa' que testigo de mi dolor sea la luna llena Y no te puedo olvidar Ay, no te puedo olvidar Por más que pase el tiempo yo te voy a recordar No te puedo olvidar Ay, no te puedo olvidar Por más que pase el tiempo no, no, no Yo te voy a recordar Fueron tan bellos aquellos momentos Yo te voy a recordar De pasión junto a tu lado Cada experiencia Quiero que sepas que siempre vas a estar aquí Dentro de mí Esto es sencillo Esquina, esquina, esquina 4